Nos marchamos ahora hasta el centro de Zaragoza, desde hoy se recuerda uno de los episodios históricos donde hoy se recuerda uno de los episodios históricos más importantes de la capital aragonesa, los sitios de Zaragoza. Hace 199 años comenzó el primero de esos sitios. Yolanda, ¿dónde te encuentras? Pues justo en la plaza de los sitios, el año que viene comienza el bicentenario, va a ser una celebración por todo lo alto y ha comenzado hoy con la banda de guerra de la brigada militar de Castillejos II. Está también por ahí la Asociación Voluntarios de Aragón con el atuendo, con la instrumentaria de la época, de los soldados de la época. Y todo esto lo ha organizado la Asociación Cultural Sitios de Zaragoza, que también han catalogado 32 puntos en toda la ciudad donde se rememoran algunos de los acontecimientos históricos más importantes acontecidos en la época. Los vemos a continuación en el siguiente vídeo. Desde luego que caminar por Zaragoza es también caminar por la historia de los sitios, porque hay 32 puntos que ha conseguido localizar la Asociación, como esta casa, a pesar de que esté en obras. Sí, además hay que reconocer que hay una suerte con las obras, porque otras no han sido tan cuidadosas. Aquí los promotores han tenido realmente buen cuidado en conservar todas estas magníficas huellas de los terribles combates que hubo en esta zona. Fue una zona muy castigada, porque además fue donde el mando francés ensayó su política de ahorro de vidas. Estaban cansados de tanta muerte de conquistar las casas habitación por habitación, patio por patio, y aquí decidieron algo tremendo, que fue mina y volar, mina y volar. Y entonces, fíjate, milagrosamente, este par de casas han quedado... Pero observa tú el mellado de la pantalla, perdón, de la esquina. Fíjate tú, ese legend lo llama el viento de plomo por la cantidad de proyectiles que iban y venían. Algo tremendo. Y fíjate, aquí se queda muy claramente... Sí, yo creo que tiene razón, es emocionante pasear por estos lugares. Y también tiene su razón que esta sea la calle del Pozo. Sí, sí, en Zaragoza había problemas de agua y había algún negocio de aguadores. Y en esta calle había un pozo, en efecto, que surtía a esta zona de las tenerías. Claro, pagabas un dinero, te llevaban los cántaros, pero ese pozo en los sitios se, digamos, se cegó, se, vamos, se utilizó porque era donde echaban los cadáveres los franceses. Al final acabamos ahí con dos o trescientos franceses metidos. El barrio de La Raval es muy importante porque era la puerta de entrada de refuerzos en el primer sitio, pero a través del puente de piedra donde encontramos, por ejemplo, también esta cruz que tiene su significado. Efectivamente, esta cruz, como se puede leer en la descripción, está aquí por dos motivos. Primero, porque aquí murió el varón de Barçaz, que era el jefe de los refuerzos que venían en ayudo de los arrabaleros el día que se rindió el arrabal, que cayó tomado por los franceses, y justo cuando estaba en este punto una bomba lo destrozó. Y luego también está en recuerdo del padre Saz y el padre Bogiero, que eran dos sacerdotes, ayudantes de Palafós, que después de la rendición los franceses los trajeron aquí por la noche, los fusilaron y los tiraron al río. Y estuvieron flotando durante varios días en el agua. ¿Y cómo consiguieron alcanzar los franceses a cañonazos el pilar? Pues porque llegó un día, el 18 de febrero, en el que tomaron todo el arrabal y la única distancia entre ellos y nosotros era el puente de piedra. Entonces colocaron allí una batería en lo que ahora es la arboleda y se dedicaron a bombardear el pilar, que era un símbolo de la defensa zaragozana. Y también el palacio arzobispal, que lo tenemos aquí al lado. Efectivamente, y en donde estaba viviendo Palafós, puesto que su casa verdadera se le había quedado pequeña y se instaló aquí. Y desde la torrecita, con su catalejo, veía las defensas del arrabal. ¿Por qué está mirando Palafós hacia el portillo? Bueno, porque la orientación de la estatua es porque se debe que allí tuvo lugar el hecho del cañonazo de Agustina de Aragón, el 2 de julio de 1808, justo detrás de aquel edificio rojo. Tiene lugar la acción de Agustina de Aragón. ¿Y por qué tienen tanta importancia esta estatua ecuestre? Bueno, es una petición que hacen los defensores de Zaragoza al ayuntamiento para que se levante una estatua al general Palafós el 14 de septiembre de 1808. Y finalmente se pudo colocar aquí en el año 2000. Y también tiene importancia la leyenda de la estatua. Sí, la leyenda es una leyenda muy conocida y además una curiosidad figuraba en los billetes de mil pesetas, en los últimos billetes de mil pesetas que hizo el Banco de España antes del euro. Ya lo saben, hay más de 30 puntos en Zaragoza para recordar los sitios. Pues enseguida regresaremos a esas celebraciones, a esas rememoraciones de los sitios de Zaragoza en el centro de la capital aragonesa. Será después de hacer una pausa. Ya estamos de nuevo con ustedes y nos vamos a marchar de nuevo hasta la plaza de los sitios de Zaragoza. Allí nos espera nuestra compañera Yolanda. En ese escenario hoy se recuerda el 199 aniversario de los sitios de Zaragoza. Yolanda. Y esas heroínas que estamos viendo en el monumento de los sitios, hoy las tenemos casi casi en carne y hueso porque han sido los vecinos de la Asociación Cultural Rollo del Raval los que se han encargado de recrear la indumentaria de la época. Y vemos aquí un claro ejemplo, ¿verdad Francisco? Pues sí, hoy hemos venido como en numerosas ocasiones a representar el pueblo zaragozano de 1808 y todos los trajes que hemos traído se corresponderían con esa época. Principalmente vemos una representación de un chico con Zaragoza, como lo representaría Gálvez y Brambila, o el otro de mujer que está inmortalizado por Marcelino Unceta y lo tenemos en la puerta del salón de recepciones, que es una recreación de Casta Alvarez, tal como lo representó, como digo, Marcelino Unceta. Todos los trajes tienen su historia, tienen su idiosincrasia porque cada uno ha representado una de las heroínas de aquella época, de 1808. Jorge, ¿has vestido muchas veces la indumentaria? Sí, la verdad es que desde los cuatro años que empecé en el asunto este pues ya llevamos casi 18 años. Pero ya es veterano, Yolanda. Es veterano y además supongo que también es emocionante recrear, sobre todo en estas fechas, el acontecimiento de los sitios. Sí, no, para nosotros es un orgullo estar aquí presentes año tras año, dando ejemplo de cómo podía ir el pueblo zaragozano y pudiendo hacer algo que nos gusta a nosotros y que esperamos que a la gente también le guste, ¿no? Bueno, estábamos escuchando, Ana, que ahora mismo están empezando todo el acontecimiento, va a haber mucha música por parte de la banda de la Diputación Provincial y también está con nosotros Luis Orando, que es el representante de los voluntarios de Aragón que habéis recreado al bando francés, ¿no? No, 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 al bando español lo que pasa es que es la moda de la época que era muy parecida. Y además, ¿qué has documentado para conseguir este traje, Luis? Hombre, pues sí, porque mira los botones, por ejemplo, son copiados auténticos, la gola es auténtica, esto también es auténtico y bueno, hemos hecho lo que hemos podido dentro de nuestras posibilidades, vamos, por museos, archivos y bueno, yo y los demás grupos igual, ¿eh? Cada grupo tiene su estudio, no es solo un disfraz, vamos. ¿La medalla es merecida? Hombre, pues la medalla estuvimos en Bailén, la verdad es que nos dimos una buena soba para que nos la dieran, ¿eh? Es una copia fiel de la medalla que se dio cuando la batalla de Bailén, que lleva a la guila cabeza abajo y la guila del imperio fue la primera derrota que tuvieron y bueno, la llevamos todos porque estuvimos, la primera conmemoración que hubo fuimos a Bailén. Bueno, ¿la formación ahora cómo está? Bien, en descanso sobre las armas. ¿Cómo ha ido el desfile por las calles aragonesas? Ah, pues muy bien, la verdad es que suele triunfar cuando vamos por ahí, somos muy bien recibidos, aún no ha habido ninguna parte en la que hayamos tenido ningún problema, al revés, suele venir gente interesándose cómo pueden agregarse al grupo y la verdad es que es bastante gratificante para el que nos gusta este tema sentirte bien recibido. Yolanda, ¿cuáles son los actos que se van a ver en esa plaza a partir de ahora, que ha llegado ya todas las tropas y todo el desfile? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda de tarde, Luis? Bueno, pues ahora tenemos bastante actividad, ahora hay una charla en el museo, luego tenemos a la banda de música de la Diputación Provincial, que va a tocar aquí sus cosillas, luego están los joteros que también van a tocar sus cosillas, bueno, a ver aquí va a haber como los circos de tres pistas a la vez, ¿no? Y nosotros que vamos a hacer aquí alguna pequeña exhibición de movimientos, haciendo un poquito tiempo a que acabe la conferencia y vengan las autoridades. Y aquí es el actosoletne, que es el centro de la actividad, luego a las siete y media, pues aquí vendrán las autoridades, corona de laureles, himnos, etc, etc. Bueno, vamos a tener a los himnos de Aragón y también el de los sitios, por supuesto. Vamos a ver que también tenemos por aquí a una mujer que va vestida con el atuendo de la época, pero de Francia, y además vienen de Francia. Son mujeres francesas que se han acercado hasta el lugar para recrear también un poco la moda de la época. Es eso. Soy francesa y no hablo muy bien el español. Uy, habla muy bien. Son mujeres que se llevaban a esa época. Represento la mujer de un al que ha venido a la batalla aquí y lo he venido a buscar, a encontrarle. Tenemos aquí a la clase alta, pero también tenemos a las clases populares. No sé si alguna de estas personas nos puede hablar en castellano, ¿sí? Sí, 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 hombre aragonesa de Buracepa. Ah, bueno, entonces tú sí, pero también te vienes un poco con el atuendo francés. Ana, tenemos también por aquí a los agregados de las embajadas de Polonia y de Francia, como decimos, pero vosotros veníais un poco a representar a las clases populares. Exacto. Sí, bueno, representamos a las mujeres aragonesas, a las heroínas de nuestra ciudad, que valientemente defendieron la misma contra el asedio de los franceses. Pues eso, es lo que se conmemora, el heroísmo de la época y de todos los aragoneses, Ana, hoy, a partir de este momento y a lo largo de la tarde. Gracias, Holanda. Gracias.